Hola, me llamo Tomás y tengo un blog sobre el futuro de mi vida. Ahora tengo una buena vida, pero tengo un problema. Mis médicos me han dicho que no he tenido COVID, pero he perdido el sentido del olfacto. Todavía es una buena vida. Yo ya he viajado mucho con mi familia a otros países y he hablado con muchas personas, pero yo no he viajado a Japón y Australia. También he metido una muy buena salud. Dentro de 20 años habré viajado más. Yo ya he trabajado mucho en la universidad para obtener un buen trabajo cuando me gradúe, pero primero iré a la Facultad de Medicina por cuatro años y espero que tenga buenas notas. Después, trabajaré en un hospital para cuidar los ojos de los niños. También, cuando tengo un trabajo, voy a comprar una casa y buscaré a una persona que haya viajado porque es un rasgo muy importante para mí. Una buena casa no es importante para mí, pero tendré una esposa y niños y necesito una casa para ellos. Para mí, compraré una Tesla porque es un coche maravilloso. Creo que tendré una buena vida, pero estoy un poco triste porque me gusta ser joven. He conocido muchos amigos en la universidad y lo he pasado muy bien. Y en siete semanas yo estaré de vacaciones de verano. Para el verano, habré solicitado trabajos para ganar dinero. Dentro de 40 años, habré ahorrado mucho dinero porque es importante para mí que dentro de 40 años habré jubilado de mi trabajo. Cuando me jubile, me relajaré y viajaré todos los días con mi esposa. Este es mi blog y mi plan es para el futuro. Gracias.